Dice Dios, el ángel de escuchar tu dulce voz Santo, tu sol, llena hasta el final Salas, salvas el camino del Señor Te adoraré porque eres Dios Te adoraré porque eres Dios Te adoraré porque eres Dios Jesús Gracias papá Vamos con tus palmas Estoy aquí, en tu presencia Pensando en lo bueno que eres tú Espero en ti, en ti Señor Mi ángel de escuchar tu dulce voz Santo, tu sol, llena hasta el final Salas, salvas el camino del Señor Te adoraré porque eres Dios 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 Gracias.